En este video le mostraremos cómo cambiar la cinta de impresión y la de retransferencia en su impresora última. Abra la puerta en la parte frontal de la impresora. Retire los dos cassettes de cintas usando las asas pequeñas en la parte delantera. Quite la cinta de color y retransferencia de los respectivos cassettes. Tome su película de retransferencia y coloque el carrete gris en la tapa gris. Enrolle la película alrededor de los pilares metálicos y coloque el carrete azul en la tapa azul como aquí se indica. Enrolle la cinta hasta que la cinta de retransferencia sea visible. Vuelva a hacer lo mismo con la cinta de impresión, asegurándose de que los carretes estén unidos a las tapas del mismo color. Ahora puede colocar los cassettes de cinta de nuevo en su lugar dentro de la impresora. Cierre la puerta de su impresora última y ahora está listo para continuar utilizándola. Cierre la puerta de su impresora. Cierre la puerta de su impresora. Cierre la puerta de su impresora.